Sí, señor, yo creo en brudería Ay, que las potencias africanas protejan la madre mía Sí, señor, yo creo en brudería Yo creo en brudería por lo que me pasó Tenía esta mujer que me tiene amarrado Brujería Marrabona Yo creo en brudería por lo que me pasó Tenía esta mujer que me tiene amarrado Brujería Marrabona Brujería Marrabona Sí, señor, yo creo en brudería Ay, que las potencias africanas protejan la madre mía Sí, señor, yo creo en brudería Ay, que me auxilé pa' mi champú y lleve allá todos los días Sí, señor, yo creo en brudería Sí, señor, yo creo en brudería Ay, que las potencias africanas protejan la madre mía Sí, señor, yo creo en brudería Buena, Macorín Bueno, Macorín Bueno, Macorín Buena Macorín ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!